Aplausos Aprendimos a que verte Desde la insolididad Donde el sol de tu gran mural De puro ser el cual dulce Y aquí se queda la clara Marisa de la transparencia Con tu querida presencia Marisa de la transparencia Y aquí se queda la clara La extraña de transparencia Con tu querida presencia Y por andarte, ya te vas Vienes quemando la brisa Con soles de primavera Paraplacar la bandera Con la luna en tu sonrita Y aquí te queda la clara La interiante transparencia Que tu querida seltesca Y por andarte, ya te vas Tu amor revolucionario Que conduce a nueva empresa Donde se vea la firmeza Que tu gran color cayó Y aquí te queda la clara La interiante transparencia Que tu querida seltesca Con andarte, ya te vas Seguiremos adelante Con orgullo a ti seguimos Y con ti te decimos Hasta siempre con andarte Y aquí te queda la clara La interiante transparencia De tu querida presencia Y aquí te queda la clara Y aquí te queda la clara Y aquí te queda la clara La interiante transparencia Y aquí te queda la clara Y aquí te queda la clara ¡Gracias!